El día de hoy me quedé sin ideas No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Entonces, este video es gracias a ustedes Por aportar sus grandes teorías Hay teorías muy buenas Muy explicadas a detalle Y otras, muy Pero muy locas, de todo un poco Pero antes de empezar Quiero agradecerles a todos ustedes Por haber participado en este video Y sin más relleno que meter Empecemos con las mejores teorías Sobre la caza búho Y para empezar, ahora vamos a leer Las teorías de Lara Auge Y me preguntarán, ¿cuántas teorías son? Sencillamente son 7 grandes teorías Que nos está compartiendo Nuestra gran amiga Lara Auge Y te lo agradezco demasiado por haber comentado Así que sin nada más que decir Empecemos con sus teorías Porque son algo Son bastantillas Así que empecemos Podría pasar de todo Tal vez ya que Willem vio que Amity Estaba haciendo el ridículo En el Groot Beat Ya se haya dado cuenta De lo que le gusta a Luz Y le ayude O que Luz se dé cuenta Cómo se comporta Amity Cuando está con ella Por favor amiga Date cuenta Según el día de la unificación Yo creo que es un día En que el emperador Lleve a cabo su plan De unificar la tierra Con las islas hirvientes Y así gobernar En los dos mundos En lo personal Me parece muy Fatible Creo que sí Es posible que suceda eso Que el plan del emperador Sea Como dijo Él no quiere invadir Simplemente quiere hacer Lo que hizo Star En su serie Unificar las dos dimensiones Es una teoría que No creo que pase No creo que Dana quiera mezclar Su serie Con la de Star Verso las fuerzas de Mal Pero Yo creo que sí Sí podría ser Bueno yo lo haría Siendo sinceros Creo que es algo Posible Tampoco hace falta Que me cuentes aquí Toda tu vida Para eso Comprate un diario Y bueno esto En vez de ser una teoría Es una opinión Dice Y otra cosa que quiero Que nos muestren Es cómo Eda y Kim Se conocieron La verdad siento Que sí sería bueno Que un capítulo Fuera Sobre la amistad De Eda y Kim Saber cómo Se conocieron ellos dos Pero no sé Comenta acá abajo Qué opinas Te gustaría ver un capítulo De ellos Podríamos ver Cómo van las cosas Con Amity Si sigue aprendiendo Con su mentora Lilith Que está en la casa Buho O seguirá con sus estudios En Heise También quiero que opinen De que todo lo que pasó En los últimos episodios Ya que ella no estuvo Quiero que se cure La pierna de Amity Es un hecho Que va a pasar Amity se va a curar Eso no hay duda alguna Ver qué hay detrás De la historia De los Brits Quiero que Creo que también Debería de ser Un buen arco eso Una buena historia Detrás de eso De la familia de Amity Cómo se juntaron Y cómo llegaron A ser una de las familias Más poderosas Y con gran influencia Y ahora que Eda No tiene magia Tal vez Y sólo tal vez Le haya heredado El bastón a luz Pero ahora que lo pienso No sé si sea posible Porque Eda dijo Que los bastones Tienen magia propia Y tal vez Ella se los siga usando Para así hacer magia Sin círculos Esa también es Una buena teoría Yo creo que Eda se va a quedar Con el bastón Porque Me imagino Que en un futuro Ella va a recuperar Su magia Ella es consciente Que va a recuperar La magia Y aquí Tengo una teoría Muy buena Amity y Luz Crearon la saga De los libros De la bruja Azara Tendría un poco De sentido El cabello La piel La ropa De Luz Y también Eso explica Por qué están disponibles En la tierra Y en las islas sirvientes Tal vez Lo hayan creado Para que Luz Y Amity Se conocieran No lo sé Es la teoría Más loca Que he creado Bueno yo Para ser sincero Yo creo que Si esta teoría Llega a ser Verdad Yo creo que Las Amity Y Luz del futuro Crearon ese libro Y una de las dos Viajó al pasado Y quien dice Que tal vez Una de las dos Que viajó al pasado No sea el emperador Velos Aquí Dentro de esta teoría Dejo otra posible teoría Ahí ustedes digan Puede ser O no puede ser Se lo dejo A su criterio Y esas fueron Las teorías De Lara La verdad Me gustaron mucho Me encantó leer Tus teorías Y por favor Si tienes más teoría Comenta acá abajo Y yo las voy a leer A mi me fascina leer Me fascina leer Todas sus teorías Teorías Tanto de esta serie Como de otras series Como de videojuegos Pero bueno Vamos a seguir con el video Si no Se hace largo este video Y no queremos que Llegue a los 20 minutos Claro Y la siguiente teoría De David De R Te mando un fuerte saludo Un fuerte abrazo Y muchas gracias Por comentar David Se te agradece demasiado Que estés apoyando Este canal Y bueno Vamos a leer Tu teoría El personaje nuevo Que salió En el último capítulo Se interpondría En la relación De Luz y Amity Ya que les estará siguiendo Al parecer Tiene la misma edad Que Luz y Amity Al parecer Tiene la misma edad Que Luz y Amity Y pueda asistir Al mismo colegio Y seguirles Y por último Willem sospecha de Amity Bueno Ya dejamos que Willem Va a ser la que ayude Amity a confesarse Con Luz Además Creo que Lo voy a poner Como Cliff Bay En el título Del No sé si en el título O en la portada Pero Aquí me voy a llevar Un clip Bay Con esto de Willem y Amity Así de sencillo No es cierto Diles que no es cierto Es cierto Y la siguiente teoría Viene Desde las Islas Sirvientes Nuestra querida Humana Luz No ceda Si lo sé Soy el rey De la comedia Don Comedias Me llaman a mi Te declaro Tom Comedia Yo siento que veremos Como Eda y Lily Tratarán de Reconectarse Solo que Eda Aún no confía Completamente en su hermana Por todo lo que Le hizo sufrir Y bueno Siendo sinceros Yo tampoco confiaría Mucho en alguien Que me maldijo Esperemos que también Salga algo sobre Los padres de Amity Y tal vez Su relación Al ver que Amity Le gusta a Luz Inserta aquí Video de Padre homofóbico Diciendo No No es posible Mi hija No puede andar Con esa mujer Tú tienes que estar Con Guillermo Santiago El heredero Al trono De las islas O yo que sé Cosas de ricos Bueno sigamos con la teoría Porque ya me estoy Desviendo un poquito Hay teorías que dicen Que el personaje Con la máscara del búho Es un nuevo personaje Yo aún siento Que debería de ser Alguien que ya conocemos Para no levantar sospechas Ya que si es uno nuevo Sería muy Pero muy obvio Vaya No encuentro fallas En su lógica Podemos también Llegar a ver Como la relación De Amity Y Luz Crece Claro Que no podemos Olvidarnos Del día de la unidad Mi teoría es que Belos Quiere algo Del mundo humano El día de la unidad Puede ser al final De la temporada Porque con el portal abierto Probablemente Con los mundos unidos Ya que es otra teoría Y tal vez Luz se reencuentre Con Camilia También quiero ver Como Kim y Edda Se conocieron También más Sobre el pasado De las hermanas Cloutor Saber todo Sobre los Blic Quiero ver A Amity bebé ¿Y quién no quiere ver A nuestra pequeña Bruja lesbiana bebé? Me pregunto Emari y Edri Tienen que aparecer Los extraños Bueno Esas son Mis teorías Muchas gracias Luz Noceda Por comentar Por apoyar Este canal Saludos Hasta las islas sirvientes No tienes otro lugar Donde decir estupideces Y la siguiente teoría Y la siguiente teoría De Naruchan Muchas gracias Por apoyar Te mando un gran saludo Un gran abrazo Gracias por apoyar Aquí el canal Y bueno Vamos a leer Tus hermosas teorías Dice Conoceremos más Conoceremos más de fondo La relación De Amity Y sus hermanos Respecto a sus padres Por fin vamos a saber Si Amity Es adoptada Como muchos decían En otras teorías Veremos una discusión Familiar entre ellos Va a haber una pelea Entre Amity Y sus padres Ya dije en un video pasado Que Amity Va a apoyar Las causas Rebeldes Por su corazón Por su corazoncito Gay Sus padres Van a ser leales Al emperador Pero en un punto De la historia Aquí es otra posible teoría Que ya dije Los padres Van a reaccionar Y se van a unir A la revolución Liderados por Luz No tienes otro lugar Donde decir estupideces No Hoy no Veremos a nuevos personajes Así que seguro Que vamos a ver A Grendolin Nos esperan Algunos buenos personajes Misteriosos Que muestren Al final de la temporada No asegurando Que sea él Pero Dana Demostró en ciertos gustos Por el personaje Del rostro encubierto Veremos más Interacciones Entre Lilith y Eda Vamos a ver Ese amor-odio Que tienen entre hermanas Eso sin duda alguna Así como en su momento Se vio entre Stalin Y Stanford Veremos nuevamente A Benny Hardcore Y Barkus Lumity Quedará claro Además veremos Un poco más Del Guy Pani Que ya Según Dana Luz Ha sido su primer Y gran crush La gran posibilidad Que el emperador Velos termine El portal Pero que le falte La llave Que tiene Luz ¿Por qué King lleva un collar? Según Dana Lo veremos En la segunda temporada Según Dana Espera que lloremos En la segunda temporada ¿Se imaginan que Luz Este a punto De morir A mano Del emperador Y eso Aparezca Amity Y se ponga En su lugar Para salvar A su amada Y las últimas Palabras De la segunda temporada Sea Sea esta Amity Diciéndole a Luz Luz Yo te amaba Yo te amo Con todo mi corazón ¿Se lo imaginan? Y que se acabe La segunda temporada Y la última teoría Pero igual de importante Como todas las demás Le pertenece a Meli Y Meli te quiero mandar Un fuerte abrazo Un fuerte saludo Muchas gracias por comentar Se te agradece Demasiado Conoceremos a los padres De Amity Ya que al parecer Ellos son parte importante En la jerarquía De las islas hirvientes William y Goose Ayudarán a Amity A declararse a Luz Camilia La estará buscando Por todo el mundo humano Y Eda habrá sido Quien le haya Enviado las cartas A Camilia Este último punto No creo que sea posible No creo que sea Eda quien envíe las cartas En un video pasado Dije que Las cartas Las mandaba el Chrome Me funaron Mi gente así es Me funaron por esa teoría Me cancelaron Me dijeron que no era posible Me llamaron de loco Pero aún así Sostengo esa teoría Que es el Chrome El que le envía las cartas A la madre de Luz Porque es el único Que conoce Conoce a Luz Y conoce a su madre Así de sencillo Pero bueno Comenta acá abajo Que opinas tu Quien crees que haya enviado Las cartas Me gustaría saber tu opinión Y bueno mi gente Estas son algunas teorías Que me comentaron Para no hacer el video Tan largo Porque la verdad Si Ya creo que pasan De los 10 minutos En un futuro Traeré la segunda parte De las teorías Que me han faltado comentar Y antes de acabar Y bueno mi gente Estas son algunas teorías Que me comentaron Para no hacer el video Tan largo En un futuro Traeré la segunda parte De las teorías Que me faltó comentar Y antes de que Y antes de acabar Cualquier chiste O meme Que dije Durante las teorías Es solo para entretener Y gran parte De esos clips De memes Era para Autoburlarme De lo que yo decía Las frases Que yo decía No de tus teorías Que yo la verdad Las quiero Las amo Amo sus teorías Así de sencillo Y bueno Antes de irme Les quiero recordar Que si me quieres Apoyar un poquito Comenta acá abajo Y deja tu like Si no te has suscrito Únete Porque la mayoría Que ven estos videos No están unidos Así que únete Es totalmente gratis No se te va a cobrar nada Y si aparte Me quieres apoyar Un poquito Un poquitito más Comparte este video Entre 3 a 5 amigos Familiares Conocidos Amantes de esta serie La verdad Me apoyaría Bastante con eso Tu aporte Sería poquitito Pero a mi Para mi En lo personal Sería algo muy grande Me estarías ayudando Bastante A que este contenido Llegue a más gente Amante de la serie Y yo te lo voy a agradecer Demasiado Y bueno Sin más relleno que meter Creo que nos tenemos que ir Así que nos vemos En el próximo video Bye bye Chau Chau Adiós.